Decenas de miles de niñas y niños son empleados como combatientes por 61 grupos o ejércitos en conflictos en 20 países en el mundo de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Por la conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, se indicó que tanto niños como niñas continúan siendo reclutados, secuestrados, forzados a combatir o trabajar para grupos militares o fuerzas armadas. El Compromiso Internacional para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados llevó a la liberación y reintegración de más de 5 mil menores en 2017. Una vez liberados, aún deben enfrentar el complejo y largo proceso de reintegración en sus comunidades, un paso decisivo para su bienestar que también contribuye a poner fin a los ciclos de violencia. La Universidad de Naciones Unidas acentó que muchos de los niños participan en grupos armados por factores ajenos a ideología, incluyendo por seguridad física y alimentaria, por redes familiares y de amigos y por incentivos financieros. Titulado, Acorralado por el conflicto, participación infantil con grupos armados en los conflictos contemporáneos, el informe se basa en investigaciones de campo y tres casos de estudio. El documento resaltó que la comunidad internacional mantiene una comprensión obsoleta y poco realista de cómo los grupos armados reclutan niños y mantienen su participación, así como de la manera en que los niños los abandonan y de sus perspectivas de reintegración en contextos inestables. Notimex